Con garras, uñas y colmillos, es la hora del salto y aceptar el llamado de la selva. Ahora la ley de la selva hace parte de ti también. ¿Los asusté? ¿Creyeron que era el tigre abalanzándose sobre mi querido Mowgli? Pues no, 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 no. Hoy estoy feliz, pues hoy hemos llegado al décimo día de este Biblio Circo. El libro de la selva fue la excusa perfecta para disfrutar una programación llena de fiesta, de circo y de lectura. Qué feliz me siento de haber estado aquí en Medellín, virtualmente, pero prometo que los visitaré de manera presencial en algún momento. Y podrán jugar conmigo y verme en una exposición de Confenalco, Antioquia, que viajará por todos los lugares de Medellín. Bueno, ¿qué digo de Medellín? ¿Del Valle de Aburrá? ¿Qué digo de Antioquia? ¿De Colombia? ¿Del mundo? Bueno, 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 me he dejado llevar por la emoción, pero es que me siento tan de allí y como, como, me siento como, me voy para allí, me voy para allá, soy de Medellín. Por ahora disfrutemos de este último día de programación que cerrará el Biblio Circo con broche de oro. Desde las nueve de la mañana habrá fuego en las palabras en la franja de la selva a tu casa. A las diez de la mañana cerraremos con una presentación fantástica que nos traerá el colectivo Animal cantando desde Bogotá para damas y caballeros, tigres y ranas y su concierto infantil Un Bosque Encantado. Desde las dos de la tarde, mi barrio, mi casa, mi manada, tendremos un taller que nos hará preguntar qué necesitamos para vivir en la selva o cómo se relacionan los animales, esto y mucho más en De Niños Lobos y otras historias. Y desde las tres de la tarde, nuestro invitado para cerrar será Walter Alonso Bustamante, hablando de las diásporas del cuerpo en la escuela, una charla en otras voces para maestras, maestros, padres, madres y cuidadores. Y recuerden, si aún no han ido a vivir la exposición de Confenalco, pues deben ir a ir. O los diez fragmentos de los libros de la selva que fueron llevados a la ilustración y a paisajes sonoros, que están en fragmentos de la jungla hechos pintura. O las fotografías en las que podrán conocer la trayectoria del Biblio Circo desde 1993. En Biblio Circo, en la ciudad, mi selva. Hoy es la oportunidad para encantarse con todos y todas los contenidos que están en la plataforma y que pudieron ver. Aprovechen antes de que se cierre el telón. ¿Qué me dicen? ¡Ay, que ya es el final! ¡Ay, pero si yo me quiero quedar! Pero bueno, el deber me llama y debo seguir las enseñanzas de este gran libro llamado Libro de la Selva. Debo seguir con este llamado. Y ustedes deben seguir y seguir su llamado. Recuerden que la curiosidad tiene que llevarlos a conocer más sobre la historia de Mogli y de este oso pardo que los ha acompañado. Solo deben buscar el libro de la selva, de cualquier biblioteca pública o de aquí de la ciudad. Cada vez que vayan aquí al libro, pues me van a poder ver acá y allá y en todos los libros. Así que nos vemos en otra ocasión. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, qué alegría!